Mi nombre es Balaram Oviedo, soy profesor aquí del Instituto Nueva Lengua y hoy quiero hablarles de la comunidad waunan, la comunidad indígena aquí de Colombia. Ellos son una tribu, una comunidad indígena que habita en la región de la costa pacífica de Colombia. Recuerden que tenemos dos costas, la costa caribe y la costa pacífica. En la costa pacífica, en el norte, específicamente en el departamento del Chocó, es donde viven ellos. También comparten algún territorio con Panamá, la frontera con Panamá y hacia el sur un poco con Buenaventura. Entonces, básicamente los waunan en total es una población aproximadamente de 8 mil indígenas. Aquí en Colombia y en la región del Chocó hay aproximadamente casi mil. Entonces, ellos basan su economía básicamente en la producción de artesanías, de tejidos artesanales que los fabrican las mujeres. Y los hombres se dedican a labores del campo, a sembrar la parte de la agricultura, el maíz, también el arroz, algunos frutos silvestres. Y básicamente de ahí derivan su sustento. Entonces, es una comunidad muy importante en esa región que también está relacionada con otro tipo de indígenas que son los emberas. Y pues a lo largo del tiempo han buscado mantener su cultura y mantener viva su tradición. También podemos observar los tipos de artesanías que realizan principalmente, como expliqué anteriormente, las mujeres. Aquí se simboliza lo que es el paisaje y el medio que los rodea. Las montañas, los ríos, por ejemplo, aquí se está simbolizando el río San Juan, que es el río donde está asentada esta comunidad. También podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, un niño waunán, está pintado su cuerpo con tintes naturales que fabrican a partir de otras plantas. Y en general, pues aquí podemos observar los otros tipos de tejidos y de artesanías. Y cabe anotar que esto es un trabajo muy dispendioso y bastante bien fabricado. Es una sola frutera de estos, pues puede tardar casi un mes en su elaboración. Entonces, ellos básicamente sacan su sustento de ahí y como expliqué también de la agricultura. Entonces, aquí pues también observamos cómo es el proceso o cómo está la mujer waunán realizando sus tejidos. Y también ellos realizan otros tipos de artesanías en Chakiras. Aunque estas artesanías también son de unos indígenas que viven cerca de ellos, que son los en Vera. Pero ellos también realizan este tipo de artesanías. Entonces, les agradezco por ver el video y prestar atención. Y no se les olvide que pueden conocer un poco más a fondo la cultura de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.